... Me pidieron que recordara contigo algo de la infancia y la verdad es que no tengo por donde empezar. No sé qué sea más importante porque todo fue más importante, no sé qué sea más importante si fuiste el primer amigo, no sé si sea más importante todo el tiempo que vivimos juntos, no sea más importante que fuimos el paño de lágrimas uno del otro, no sé si sea más importante el que nos empatamos sin padre tú y yo. Pues aquí eras, ahora sí que el consentido, yo quería casi casi adoptarte como mi hijo pero no te dejaste ni hablar, siempre fuiste muy rebelde, yo no supo cómo no tenían la capacidad para poderte guiar como hubiera querido. Lo recuerdo con niños tocando en la casa diciéndome, oye va a salir Lalo o el Sanco, dependiendo de cómo le dijeran. Es que fíjate que a fulanito le pegaron en la escuela o alguien se pasó con él y necesitamos que venga el Sanco y nos haga el paro para partirle a su madre o para hacerle algo a esa persona. Más que mi primo, más que el padrino, más que todo, pues fue y es un gran compañero, una persona que siempre está ahí, que siempre ha estado, que con el paso del tiempo me hubiera tocado ver muchas cosas de él. Desde que empezamos nosotros juntos en el desmadre, a que se volviera un cabrón bien hecho. Yo creo que de morros no sabíamos cómo íbamos a acabar cabrón. Y está chido, güey, voltear a ver a todos los que nos rodean y a ti, que todos estamos bien cabrón. Me da un chingo de gusto, eso lo venía pensando desde la tarde cabrón, qué decirte. La neta me da un chingo de gusto, hermano, te quiero un putero, güey. Es muy parecido a mi hermano, pero más guapo. Ahorita les voy a enseñar una foto de cuando eran chiquitos. Mi hermano falleció cuando tenía en el 2000, en el año 2000. Y aquí les enseño la foto de mi hermano y Luis Eduardo, para que vean el parecido de ellos. Tantos recuerdos, tantas cosas bonitas que veíamos. De que íbamos al béisbol, de que te ibas al karate. Me ocurrió comprarte un traje de karateka para que te fueras a las clases de karate. Y aún ahí te hacías las pintas, hermano. En fin, este... Estabas trepado en las escaleras, canijo, de repente, nomás oí el grito. Te acuerdas, a lo mejor ni te acuerdas, estabas colgando de cabeza ahí porque estaba el espacio así. Las escaleras. Y escuché el gritote, canijo, ahí voy corriendo, yo con mi panzota. Y ahí te vi colgando. En medio de los escalones, canijo. Te trae una amiga conmigo este día, me acuerdo. Y ahí voy rápido a... No sé ni cómo le hice, pero te agarré de ahí dentro del peldaño de las escaleras colgando de cabeza. Estaba recordando de morros todo el desmadre que hacíamos, güey. Y mucho era por tu culpa, el cabrón. Pero la neta, tuvimos una infancia bien bonita, güey. Y a todos los que ven este video, la neta, tuvimos una infancia... Tuviste una infancia... Fue difícil en tu vida personal, pero de eso tú hablarás. Yo quiero enfocarme más en lo bonito que vivimos, cabrón. Recordar todo el desmadre que hicimos, güey. Recuerdo que... ¿Te recuerdas que jugábamos a la casa del terror, cabrón? Donde sí era terror, güey. Era terror. Me recuerdo... Una ocasión, él trabajaba en la carnicería. Y íbamos hacia la casa y me abrazó. Y al momento que me abrazó, él traía en la mano un gancho de esos con los que cuelgan la carne, como una S, así que cuelgan las reses. Él lo traía en la mano. Entonces yo le quise agarrar la mano y cuando siento sentí el gancho. Y... Y pegué un grito horrible porque dije... Mi hermano perdió su mano. Yo sé que es algo incoerente, pero en ese momento yo sentí que mi hermano había perdido su mano. Y... Y él todavía dice... ¡Oh, sí! Me la cortaron. Y cuando yo empecé a llorar como desesperada, me dice... Aquí está mi mano, güey. Estamos jugando. Recuerdo que... Te veía que te juntabas con tu padrino Mario. Ahora es el padrino Mario. Era el yeyo y me da mucho coraje que anduvieras con él porque... Sabía de lo que andaban haciendo. Y mira, de ahí vino... De ahí vino el... Este... Allí el yeyo, por supuesto, ¿verdad? Ahí no Dios le pague. Y de repente un día, aquí cerquita de mi oficina, vi a una camioneta, se detuvo una camioneta en seco y me dijo... ¿Marisa de Ustúa? Entonces yo le dije sí. Y así como mis hermanos manejaban... Le dio la vuelta a la camioneta y luego en contra del tránsito y se estacionó. Y luego me dijo... Tía, soy Luis Eduardo. Y quiero que conozca a mi hija, Tía Riva. Y entonces ya fui y vi a una bebita divina y me presentó también a Gore. Y bueno, me fasciné de verlos. Y me puso en mis celulares un número de teléfono y para platicar otro día. Entonces fui y le compré un regalito a la niña y otro a él. Y entonces le mandé un mensaje y le dije... Ven a CDM a recoger rápido el recuerdito para la nena porque luego no le va a venir. Y como a los cuatro días yo decía... Pues qué pasaría que no me contesta. Estará mal el teléfono. Me dice... Tía, CDM es Correos de México. Entonces ya le aclaré... No, el centro de diseño de moda, sorry, no sé qué. Le di la dirección y ya vino. Y estuvimos platicando muy a gusto. Yo estaba en un lado del escritorio, él en el otro. Y los dos cogidos de la mano con una comunicación y una sensación de familia, la sangre de la familia, el poderlo tocar después de tantos años, de no verlo. Como lo he dicho muchas veces, una persona llena de amor que entre y recibe el doble. Y se multiplica y se multiplica todo lo que recibe. Y ahora, con la gran familia que tiene, pues no, no mames. ¿Qué decir? Una gran esposa, unos hermosos hijos. ¿Qué de suponer que van a ser grandes personas por los padres que tienen? Te he visto crecer como persona. Tienes un corazón, como te dije también. Tienes el corazón de tu madre. Tienes el corazón de tu madre, limpio. Limpio de maldad. Tienes un corazón que toda la gente que necesita de ti, ahí estás. Entonces, qué satisfacción más grande para mí de que se pueda seguir la sangre, la familia, la forma de ser. Luis Eduardo es un alma preciosísima que da la vida por todos sus ahijados. Me impresionó cuando fui al bautizo de los niños. Ver la cantidad de ahijados que tiene, además los que no fueron. Entonces, no sé cómo le hace. Ojalá ahí se me pegara un poquito de todo lo que él hace, sabe hacer. Fue a pedir ayuda, la recibió. Y recibió un chingo de amor porque este güey siempre lo ha dado. Tiene un gran corazón. Y creo que ahí una persona muy importante, ahora para todos, porque lo fue para él y lo sigue siendo, es el Padre José. Lo llevó por un camino muy chingón. Lo que sí sé es que quiero que Dios siempre bendiga lo que tú hagas. Que sabes que te amo no por quién eres ahora, sino porque sé quién eres desde siempre. Porque conozco tu esencia desde chico, porque sé lo difícil que fue haber vivido con las carencias afectivas, con las que nos sentimos que habíamos vivido. Que a finales de cuentas no era cierta, pero era muy cierta para nosotros. Y me da mucho gusto, cabrón. Me da orgullo que seas mi amigo, cabrón. Crecimos juntos. La verdad se siente bien perro, cabrón. Verte, cabrón, y verte que estás bien. Historia de nuestros grupos Tal como me la vio Luisa Tuve la oportunidad de llegar al grupo Despertar un miércoles 6 de octubre de 1999 por conducto de Mario Lozano, amigo y padrino mío. Conocer gente como Guadalupe M, Luis Octavio, Gerardo Dávila, José Neri, José Sainz y así unirme a las filas del Centro de Tratamientos para Conductas Autodestructivas Poder Despertar Módulo Tabachín En enero del 2000, un hombre visionario llamado José Sainz me compartió que su vida dependía del grupo Despertar invitándome a seguir desarrollando en mi camino por la recuperación lugar donde conocí gente de lealtad con su padrino amor por su grupo, a través de los nuevos y con una gran sed de servir con calidad teniendo como líder en ese tiempo a José Sainz al cual le pedí que me instruyera siendo mi padrino y así formar parte del grupo Despertar y unirme a ellos Transcurrió el año mientras se forjaban grandes líderes en el presente y el futuro gente como Roberto Sainz, Alberto Pérez, Héctor Galindo, Alejandro Águila Fernando Lecortúa, Sherlyn, José Luiseta, Jesús M personas atractivas seguida por otras con mucha fe y hambre de vivir bien disciplina, constancia y disposición en gente como José Anguiano, Pedro Briones, Adrián Palos José Neri, Jimmy Weini, Mario Lozano, Enrique Jauregui, Jorge Michel Enrique Castrejón, entre muchos mientras el año pasaba la gente crecía y las oportunidades de servir se reducían sobre todo para los eslabones más débiles gente a la cual nos jalaba la corriente de un mundo allá afuera fue así como un día uno de tantos en los que quise alejarme de aquel lugar nos reunimos en el famoso cubículo de servidores los dejados del padrino José Sainz fue ahí en donde surgió la noticia de abrir un grupo nuevo el primer grupo nacido del despertar en Guadalajara la oportunidad de algo nuevo nos unimos a la travesía de aquel sueño Enrique Islas, Jimmy Weini, Alejandro Gastrejón, José Neri, Mario Lozano Enrique Jauregui, Rubén García, David Merlo, Luis Moreno Antonio Llorena, Alfredo Castillejos, Filomena, Roberto Cedillo y un servidor creando así un grupo con nuevas oportunidades para servir grupo que parecía en un principio no llegar gente o llegaba gente con muy poca noción de su realidad cosa que parecía angustiarnos algunos pero siempre custodiados por la fe y visión del padrino José que haciendo a un lado sus problemas personales o la persecución de su familia parecía unirse una vez más a nosotros entrando así a la estructura de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos cambiando así la visión del grupo despertar y nuevo despertar hacia la estructura y posteriormente la de ellos a nosotros ya que en ese tiempo su anhelo era ser delegado de la Central Mexicana de Servicios Generales Área Centro Jalisco pero ellos tenían otros planes ya que al mismo tiempo se creaba la oportunidad de abrir un centro de tratamientos para conductas autodestructivas a las huertas nacida en un cuartucho olvidado en medio de un balneario viejo el cual se ha convertido en uno de los centros más importantes a nivel nacional todo esto sucedía mientras llegaba gente como Maite, Jennifer, Cindy, Jonathan, Karim, Gerardo, Memo, Luis, Cipolito, Adrián Zeta, El Tobi, Humberto, entre muchos siendo Elliot Michel el primer paciente interno en el centro de tratamiento de las huertas mientras otros se iban o recaían muchos más llegaban creando la necesidad de buscar un nuevo local para más gente mudándonos de Juan Luis de Ararcón en la colonia Lafayette a Pablo Villaseñor número 233 en la colonia Ladrón de Guevara y de esta forma festejar nuestro primer aniversario mi primera ceremonia de la candela fue así como conocí ese extraño sentimiento de pertenencia que dejó el servicio seguía llegando gente como Juan M Mauricio Marta Elisa Canelis Alejandra Gabriel Castrejón Simón Becerra Gustavo Zaragoza todo esto mientras se deterioraba la salud del padrino José Neri lo cual era un golpe fuertísimo a nuestra fe pero suavizado por él mismo porque jamás dejó de creer en esto Dios te bendiga padrino José Neri gracias por tu disciplina y la importancia que le das a los principios al mismo tiempo Luis Venegas Rubén G y Jesús M cuidaban de la granja lo cual provocó un crecimiento que llevó a la necesidad de abrir un grupo nuevo bajo la dirección del padrino Mario el cual después de dejar su servicio de RSG abre el grupo despertar de nuevo mas no tuvo que pasar mucho tiempo para volver a crecer y que el padrino Kike terminara al igual su servicio lo cual hizo crecer en mi padrino José la necesidad de no mantenernos estáticos ni mucho menos dormirnos en nuestros laureles y fue así como nuevamente seguí a este hombre visionario abrir el grupo volver a despertar que hoy cumple 6 años quedando las riendas del grupo nuevo despertar en manos del padrino Kike que el día de hoy cumple 10 años pero la historia seguía en el volver a despertar con gente como Adrián Z cuando Dios salió de las filas del centro de tratamientos para conductas ultradestructivas poder despertar módulo las huertas el cual fue un factor importante en el desarrollo del grupo para el cual les voy a pedir un fuerte aplauso mientras esto sucedía el alberio José Neri nació con gente como Elvira Neri Víctor que descansa en paz Edgar y Rosendo acrecentando la conciencia del grupo la llegada de más mujeres y la necesidad de cuidar a los miembros de posibles desbandadas enredos emocionales y así mismo poder brindarle a la mujer un foro que brindara soluciones a sus necesidades hizo en este hombre crear la idea de abrir un grupo que el día de hoy conocemos como Mujeres Despertar todo esto mientras seguía creciendo el grupo volver a despertar en diciembre del 2006 entregué mi servicio de RSG continuado por Juan de Dios y seguido por Rubén García cuando nuevamente nace la necesidad de nuevas oportunidades de servicio para la conciencia del grupo y el padrino José da luz verde de abrir un grupo despedido por una junta hermosa y fue así como nace el grupo Gran Despertar que el día de hoy cumple dos años como proyecto de vida y que está totalmente consciente a través de la gratitud y práctica de principios que todos somos uno gracias padrino José por invitarnos a tu sueño que el día de hoy toma forma Dios te bendiga y conserve Felices 24 pero yo lo conocí Manuel Doblado y Obregón cuando recién llegó cuando venía todo cholo presumiendo su tatuaje de los ojitos y le dije y él me lo recuerda yo le dije que lo esperaba cuando volviera lo esperaba porque me cayó muy bien yo hice un clic con él muy bonito porque me recordó a mí cuando llegué porque tenía muchas virtudes yo las podía ver él tal vez no se daba cuenta pero yo le veía mucha madera para todo esto estábamos creando algunos servicios para los grupos despertar y en aquel entonces necesitábamos a alguien que hiciera las oraciones y él era una persona que por el timbre de voz me pareció muy oportuno que él fuera la persona que se dedicara a hacer ese servicio y lo hizo con mucho muy bien extraordinariamente bien pues hemos vivido muchas cosas juntos ha sido pues parte fundamental en muchos procesos míos verdad este has intervenido en muchas situaciones difíciles que yo he vivido eres un ser humano de los cuales uno yo digo quiero ser su amigo porque eres un gran padrino un gran papá un buen marido y no es que te conozca en la intimidad pero lo veo se me hace que fue ayer cuando te conocí que fue ayer que te veía con tu padrino José que ibas a mi casa que compartíamos los alimentos que veía yo algo muy diferente en ti en mi hijo y eso me llamaba mucho la atención la imagen que tengo de ti es este con una camiseta blanca de resaques unos diquis unos tirantes y un sombrerito y cantando canciones de monotón cuando te vi la neta este se me hizo venías bien cholo así como los de sangre por sangre cabrón me acuerdo que te pregunté como te llamabas y me dijiste es que es Sanko y después me dijiste es Sanko Floyd entonces yo dije es de los de Mario A que no hay pedo pues ya te llevamos ahí a Manuel Doblado con tu pantaloncito gris tus tirantes negros tus zapatos unas Dr. Martin creo lindas y te llevamos comenzó a ser aceptado por toda la conciencia porque era una persona que aparentemente no era muy conocida comenzó a ser aceptado comenzó a ser querido por los compañeros por el éxito que comenzó a tener en el en el el ser el orador de las oraciones este me acuerdo wey que una vez te me arrimaste y me dijiste nunca vas a ver nunca vas a ver otro tatuaje más chingón que este mira wey guacha este tatuaje es el más chingón que vas a ver en toda tu vida tus ojos wey así pinches ojos que traes ahí tatuados yo lo admiro mucho por estas cuestiones de impulsarse y él lo sabe y él me lo dijo una ocasión cada quien decide si lo bueno que te suceda te hunde o te impulsa más para arriba y yo creo que él lo ha aplicado muy bien en su vida es una persona en hechos y me encanta ser su amigo me encanta que usted sea mi amigo no me gusta estar a su lado porque son patadas voladoras las que las que las que se viven a un lado suyo o no sé si ya se le haya quitado pero pues me encanta me encanta su manera de ser pero es muy dolorosa muy dolorosa este me encanta el 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 que sea como es lo admiro mucho su 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 estado emocional su estado espiritual me gusta como lo vive como se relaciona es un ser humano que admiro mucho y que quiero mucho todavía recuerdo cuando era el 99 y llegaste ahí le estábamos echando ganas en el anexo y únicamente tengo en mi mente al primer muchachito porque eras un muchachita que conocí dentro de Alcohólicos y Nodos te fui conociendo con el paso del tiempo y fue inevitable no quererte fue la primera persona que yo escuché hacer catarsis y que me hizo remontarme con mi niñez empezar a descubrir quien era Astrid a través de estarte escuchando mi querido Sancochado que yo te conozco desde desde hace muchísimos años cuando cuando eras un chavalito este con el sudor aquí de de mugre creo que por eso te decían Sancochado y y la verdad es que tengo esos bonitos recuerdos de 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 tu infancia de la de mi adolescencia de de mi actividad de la tuya vivimos a Porto Vallarta y yo iba en el asiento de adelante y tú ibas en el asiento de atrás yo iba con tu padrino y tú ibas detrás de mí cantando una canción de de Molotov y yo sabía que me ibas dedicando a mí porque nos costaba trabajo tolerarnos te debes de acordar de cuál es mi primer recuerdo tuyo es llegando al grupo despertar con tu cholín con tus tirantitos y tu gorrito de cholo flaco si mal no recuerdo sin playera eh y y la verdad es que haciendo memoria y y analizando el pasado siento que que desde que te conocí me caíste bien tal suerte que él está él está programado para ser un ser humano que va a tener mucho éxito en la vida y no solamente en la vida sino en todo lo que haga así que estos 20 años que tiene para mí son 20 años de mucho éxito extraordinario éxito que hicimos como fuimos algo algo bueno pues dentro de todos estos años toda esta amistad porque en el proceso que estuvimos pues éramos de los más jóvenes había muchas cosas que nos gustaban más o menos venimos de lo mismo ¿no? cómo olvidar todas las tardes que llegabas a comer a mi casa a tu casa y donde me decías otra vez lo mismo padrino te tengo una mala noticia sigo sabiendo hacer de comer exactamente lo mismo así es que si vuelves a venir te voy a volver a dar lo mismo te recuerdo mi primer servicio en Belisario como a pesar de que de que yo llegué como nuevo yo te vi servir ahí ¿verdad? te vi apadrinar te vi confiar te vi con fe te vi con mucha esperanza disciplinándote obedeciendo y eso me dio esperanza hemos vivido pues el proceso juntos pues todos estos 20 años he visto tu crecimiento he visto tu calidad como persona he visto el interés que has tenido en la gente a tu alrededor y pues todo eso reditúa ¿no? hay resultados y han sido satisfactorios y bueno de ahí yo ya me voy de nuevo para Tijuana y vuelvo a regresar ahí vuelvo a estar un poco más juntos con ustedes ahí en las vueltas de servidor de padrino y tengo un contacto más fuerte con usted y empiezo a ver cómo ha madurado cómo ha crecido no ha dejado ser ahí desmadroso llevado pero fíjate que esa parte de ti me gusta mucho porque no pierdes la esencia de niño de jugadero o sea tal y como eres cabrón así desmadroso llevado que te vale madre la gente o el mundo y si es pero con responsabilidad que siempre desde ese momento siempre has estado haciendo haciendo memoria creo que eres el que más tiempo ha pasado conmigo eres el que de alguna manera ha vivido mis procesos también porque pues es el que más el que más tiempo has tenido para o el que más ha querido estar a mi lado yo conocí a mi padrino primeramente como amigos duramos cierto tiempo conviviendo yo estaba en un grupo de autoayuda y bueno por algunos azares del destino terminó siendo mi padrino mi guía el día de hoy es el ser humano que le aporta luz a mi existencia fe confianza padrino espero que tengas muchos ahijados pero que a todos los lleves por buen camino por el camino de la alegría del amor y de la abstinencia de los mismos mi queridísimo Luis Eduardo no sabes que gusto me da y discúlpanme que haya sido tan inoportuna en haber publicado eso porque no se le queda una sorpresa pero espero que este video te llene de alegría y de felicidad yo quiero decir pues que te admiro mucho por tu capacidad de dar amor a todos los seres humanos por tu entrega por tu esfuerzo admiro mucho lo que tienes pero sobre todo lo que has hecho con nosotros yo cuando conozco a Luis Eduardo veo en él una persona muy indescriptible una persona que tiene un potencial más allá he tenido experiencias hermosas y experiencias muy difíciles considero que en mi vida las experiencias más fuertes y más dolorosas las he podido vivir a su lado y él ha sido un factor de fortaleza y valor para mí hemos estado juntos en momentos difíciles nos hemos asustado recuerdo muchísimo que amenazaste para hacer de mí a una mujer chingona a una mujer líder a una mujer de verdad sé que soy una persona muy difícil de esculpir pero en el camino estamos te doy las gracias porque has confiado en mí porque has puesto estas personas que el día de hoy pones en mis manos para guiarlas para dar lo que tú me enseñaste a dar para ello pero también sé que es un gran amigo porque lo he conocido porque he vivido con él momentos pues de todo hemos reído hemos llorado me hiciste ver la vida de una manera bien bonita me hiciste ver la vida como nunca o sea para cuando te conocí tenía dos intentos de suicidio o uno y te conocí a punto de tener anemia te conocí emo te conocí en la edad de la mera punzada diría mi mamá te doy las gracias porque el día de hoy me has guiado en el camino espiritual por ser mi amigo porque el día de hoy sé que no estoy solo porque el día de hoy me has dado las herramientas y la capacidad y la fortaleza para ser una persona agradecida con mis actos con mis hechos agradecerle por todo este tiempo de amistad por todo este tiempo juntos gracias padrino por abrirme las puertas de tu corazón por ser una ancla en mi camino y una persona muy especial gracias por tu amor tu cariño tu confianza gracias por haberme regresado a la vida en verdad sabes que te quiero mucho padrino y siempre voy a estar contigo gracias por tu amor gracias por tu confianza gracias por estar siempre siempre conmigo y te agradezco eso el día de hoy sé que tengo un lugar en tu corazón así como tú lo tienes en el mío el día de hoy me considero tu amiga y el día de hoy doy gracias a Dios por tu vida padrino Luis Eduardo te felicito por estos 20 años de sobriedad por haberte aferrado a este camino de vida con tu fe con tu amor con tu servicio tus sacrificios y por haber abierto el camino para que yo también pudiera llegar gracias por las veces que me has recordado que Dios está dentro de mí y en lo que me rodea que soy magia que soy amor y que tenga fe en que vienen cosas mejores y que yo puedo decir el día de hoy con toda seguridad de que lo que yo el día de hoy tengo con mi familia lo que el día de hoy yo tengo con mis hijados o lo que el día de hoy yo tengo en mi vida lo cual agradezco y disfruto es gracias a ti es gracias a tu amor a tu confianza y pues aquí has estado en mi vida sin buscar cambiarme simplemente mejorarme te quiero mucho padrino muchas felicidades y gracias por todo tu amor gracias por tu compartimiento tu experiencia por el tiempo que has estado conmigo que tienes un lugar muy especial en mi corazón y los años han pasado y el día de hoy el que nos hayas dado a Salomón así como sus padrinos para mí me llena eso de contentamiento mi corazón pero sobre todo me llena de contentamiento el tener esa amistad ese respeto tuyo ese amor que has tenido siempre para mí que Dios te bendiga gracias por tu inspiración padrino entonces yo me siento muy agradecido por ser tu amigo porque sé que me quieres te deseo lo mejor padrino felicidades me siento contento me gusta me gusta estar ahí contigo me gusta estar aquí al lado de ti me gusta lo que hemos vivido la verdad es que te veo y te veo pues realizado ya ahora después de tanto tiempo y de vivir procesos pues ya ahora con tu familia tus hijos como padre como hermano como hijo como padrino en todos estos procesos pues gracias por la oportunidad que me has dado de estar en ellos y agradeciendo el servicio y tus tanto amor tanto amor que me has dado tanta enseñanza padrino este aquí estamos en un lugar en el cual por ti por la agrupación estoy aquí con vida con salud y valorando por tu amistad gracias por por todo así agradezco a Dios el haberte conocido pero más agradezco a Dios que el día de hoy nos une así el amor de tus hijos el amor de de esa confianza de esa amistad de ese respeto que Dios te bendiga hoy y siempre te quiero mucho y siempre guardo un lugar en mi corazón para ti y pues agradecerte padrino no tengo otras palabras más que agradecerte por ser parte de mi vida este tú eres una persona lo que es lo único que se me viene a la mente en este momento es es tu amor tu ternura tu ejemplo tu fortaleza tu comprensión el amor que siempre que siempre has tenido hacia conmigo y este y eso me hace admirarte y sentir un gran amor por ti padrino te agradezco por darme la ayuda por mantenerme por hacer un cambio de mi persona de mi vida padrino tú sabes que te quiero un chingo que eres parte importante de mi proceso me gusta lo que has logrado lo que has tenido hasta estos momentos lo que te has desarrollado espiritualmente y eres para mi pues una fuente de inspiración y de ejemplo pues para mi gracias por compartirme ahora en el servicio de supremacía tu tiempo tu tolerancia enseñarme desprenderte enseñarme cual era mi tema compartirme como en que consistía mi tema y como podía empezar como lo tenía que entender y como lo tenía que resolver gracias gracias por enseñarme gracias porque sé que te has preparado para ser una mejor persona quiero agradecer por tu vida quiero agradecer por tu trayectoria por tu valor por tu amor por tu fuerza por tu autenticidad por lo que inspiras para otros por el medio de vida que eres para mis compañeros y también para mi quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti estoy infinitamente agradecida por haberte encontrado por tu misión por tu servicio y porque eres el padre de mis hijos y porque sé que cada día te empeñas en ser el mejor papá del mundo también por ser un mejor ser humano y también por dejar tu huella quiero que sepas que estaré aquí para apoyarte que puedes contar conmigo y que te amo gracias quiero felicitarte por tu aniversario quiero desearte lo mejor hoy y siempre padrino feliz vuelta al sol aquí estamos padrino a la orden dispuesto y de buena voluntad padrino Luis yo quiero mandarte un abrazo padrino eres una gran persona un gran amigo te quiero mucho muchas felicidades quiero desearte que no sean 20 que sean 50 años sin alcohólicos anónimos para que sigas ayudando a personas difíciles como yo padrino y pues te amo padrino feliz 20 aniversario padrino te amo y sé que me amas y te agradezco y espero poder compartir muchos años más contigo en sobriedad gracias padre Luis Eduardo muchas felicidades por estos 20 años felicidades bueno te deseo lo mejor que Dios te bendiga no te descuides estás haciendo las cosas muy bien y pues a seguir ya sabes que tú tienes un amigo te amo felicidades muchas felicidades padrino te quiero mucho y te mando un abrazo felicidades padrino por tu 20 aniversario gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas desearle muchas felicidades a compañeros de José Eduardo decirle que lo quiero mucho que yo le deseo que cumpla muchísimos años más en sobriedad que sea muy feliz y que le sigan llegando todas las bendiciones Luis feliz 20 aniversario de parte de tu amigo Oscar F y quiero que sepas que yo también estoy contigo y también quiero que me veas así como un rayito de luz que estoy para ti que también soy tu amiga te amo padrino Dios te bendiga estoy seguro que eres un privilegiado y elegido del poder superior te quiero mucho y te mando un abrazo cuídate llevo en el corazón felicidades padrino muchas felicidades nuevamente te quiero mucho y ahí estamos padrino un abrazo con todo mi cariño te quiero y te quiero en mi vida siempre felicidades 20 años padrino puta madre pues no que te digo muchas felicidades padrino que Dios te bendiga te amo muchas felicidades y que Dios te siga llenando de muchas bendiciones te quiero mucho padrino mi corazón entonces felicidades muchos logros más muchos años más felicidades por tus hermosos hijos felicidades por tu esposa que bueno que ya tienes una familia y a Luis Eduardo que le puedo decir que tiene todo mi amor y toda mi vida y que es lo máximo que he conocido y lo que me ha hecho más feliz en los últimos años de mi vida quiero felicitarte porque pues hoy en este día cumples ya 20 años de estar ahí en el grupo y de mantenerte con su realidad te deseo muchas felicidades mucho éxito bendiciones para ti para tu hermosa familia que tienes te quiero mucho y un fuerte abrazo padrino Dios te bendiga te felicito por tus 20 años que Dios está manifestando y te permite igual que a mí llegar a esta edad dentro de la agrupación felicidades wey espero y que sigan viniendo muchísimos años más de sobriedad de felicidad con tu familia con tus hijos con tu esposa con tus aijados tus amigos quiero felicitar y felicito a mi gran hermano Luis Eduardo de Estúa por un año más de sobriedad Dios bendiga tu camino carnal me da mucho gusto lo que haces amo a tu gente amo la esencia de tu persona y de la esencia de tus grupos Dios te bendiga Señor y te deseo lo mejor a ti a tu familia a todos los que te rodean en el solito yo yo Dios te bendiga Dios lo bendiga que se la pase chingón y que sean muchísimos años y solo te digo hermano que muchas felicidades eres una persona que yo admiro la que la que cualquier persona puede admirar te mando un gran abrazo te amo cabrón por quien fuiste conmigo por quien eres conmigo por lo que eres con toda la gente con toda la familia tenemos un ángel muy cabrón en ti te adoro hermano muchas felicidades pero creo que logramos y lograste más que nada librarla bien hermano librarla bien hiciste bien las cosas se siente me siento muy orgulloso de ti hermano porque te quiero y te quiero un chingo aunque hemos estado separados pues la marea nos jala para otro lado de repente pero estamos juntos felicidades muchas felicidades Padrino Luis por estos 20 años por tu aniversario permiso para hablar a los cuatro rumos al cielo y a la madre tierra este día quiero compartirles a todos ustedes el momento nuestros ancianos nos decían aquí y en la hora ayer ya pasó como lo han dicho muchos maestros que han caminado aquí sobre la tierra el pasado y el futuro no existen tenemos lo que le llaman el gran regalo que es este día es hoy hoy precisamente pues quiero dedicar estas palabras para un trabajador del gran misterio como yo le llamo de Guacán Tanca su nombre Luis Eduardo ustedes lo conocen como el padrino y yo también como el padrino pero al mismo tiempo como un gran trabajador de Guacán Tanca de Tunkashida y desde este punto quisiera mi espíritu físico estar con ustedes pero no es posible voy para Dakota del Sur a ver a nuestro tío el tío Leonard Crudock recordarlos y recordar en este momento a mi tío el que me enseñó este caminar el jefe Luciano Pérez a su familia a nuestras familias y todos ustedes que me están viendo les quiero recordar que todo lo que ya hemos pasado recuerden que somos guerreros heridos y de esta forma nos ha pasado para hoy retomar y ser el guerrero que realmente queremos hacer para seguir con nuestra fuerza y solo lo que tenemos es hoy por este día pues quiero que todos estén fuertes y felices y así los próximos días de nuestras vidas y lo más importante que todos tengan su sueño y su visión a qué vinieron aquí a la madre tierra cuál es su legado y qué van a hacer por la humanidad he hecho he hablado gracias a todos y pues felicidades Luis Eduardo 20 años ya se dicen fácil pero saludos a todos a todos mis mejores deseos mis mejores deseos para ti para tus hijos para tu familia te amo con todo en mi corazón en saber que aunque hemos sido rivales y vamos a ser rivales para toda la vida así mismo vamos a ser amigos amigos grandes amigos yo te considero mi amigo te quiero mucho te admiro te respeto sabes que cuentas conmigo Luis Eduardo que tienes un lugar muy especial en mi corazón y que te lo he demostrado no te lo digo solo con palabras te queremos mucho te agradecemos tu amistad y pues te felicito y para adelante mi Luis Eduardo te quiero mucho te admiro eres un un gran líder te mando un fuerte abrazo hasta tu corazón ahí donde donde vive la amistad que tenemos en tu vida te felicito por tu 20 aniversario y aquí estoy y cuentas conmigo te quiero Marito felicidades compadre lo quiero mucho lo estimo mucho y lo admiro lo admiro y lo respeto así porque usted es un muy es un amigo y tiene mucho liderazgo te quiero felicidades la verdad yo espero que sean muchos años más los que cumplamos juntos te deseo muchísima salud te deseo muchísimas bendiciones bienestar a ti a ti a la Goretti a mi tocayo a la niña les mando un fuerte abrazo a todos y deseo verdaderamente que este aniversario de la paz es chingónamente lleno de luz te amo gracias padrino Luis desde la paz baja california sur le queremos desear un feliz aniversario muchísimas gracias el gran despertar hermano en la paz baja california sur feliz aniversario feliz aniversario padrino Luis Eduardo te queremos felicidades por tu quinquésimo aniversario padrino Luis Eduardo te queremos gracias padrino por estos 20 años de amor entrega y dedicación felicidades padrino Luis Eduardo dispuesto sin de buena voluntad eres grande gran despertar feliz aniversario te amo padrino Luis Eduardo